Honduras, de Sebastián Pena Honduras es un país en América Central que toca Nicaragua, El Salvador y Guatemala. La bandera de Honduras tiene los colores azul y blanco, con dos franjas azules en la parte superior e inferior y una franja central de color blanco que contiene cinco estrellas azules. Honduras no sería el país que es hoy sin la ayuda de algunas personas increíbles como José Chineder Cabañas. Él era de Tecuchicalpa, que es la capital de Honduras. Él era militar hondureño y luego se postuló para la presidencia porque amaba a su país, quería construir ferrocarriles y también mantener la paz. Él fue presidente desde 1852 hasta 1855. Honduras es muy hermosa y tiene muchos ecosistemas como montañas, bosques lluviosos y playas. Debido a esto, Honduras tiene una gran cantidad de animales y plantas. Para ser exactos, Honduras alberga más de 6.000 especies de plantas vasculares, más de 700 especies de aves, alrededor de 250 reptiles y anfibios y 1.110 especies de mamíferos, de los cuales la mitad son murciélagos. Honduras es mejor conocido por su café, plátanos y oro. En el otro mano hay muchas cosas que la mayoría de la gente no sabe sobre Honduras. Por ejemplo, Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo y altos niveles de violencia sexual. Estas dos declaraciones son una realidad debido a los altos niveles de machismo en Honduras. Nadie sabe exactamente dónde comenzó la idea del machismo, pero es muy popular en América Latina. Sin embargo, se dice que la idea del machismo vino de los europeos cuando controlaban toda América del Sur. El machismo es simplemente la idea de que los hombres son más grandes que las mujeres y que las mujeres deben alabar a los hombres como individuos superiores. En Honduras, las familias dependen de los hombres para trabajar y mantener a la familia y muchas mujeres se quedan en casa para cuidar a los niños, cocinar y limpiar en la casa. Las mujeres de todo Honduras luchan por sus derechos y luchan por ser iguales a los hombres. Es muy importante que todos sean tratados de manera igualitaria y sin daños. Otro hecho sobre Honduras es que, al igual que muchos otros países, hay tantas personas obesas. La obesidad es cuando una persona está muy gorda y tiene mala salud porque come demasiado y no hace ejercicio. El 92% de los comerciales en Honduras se trata de alimentos que no son saludables. Para ayudar con esto, el gobierno hondureño publicitaba comerciales de alimentos más saludables en lugar de comerciales de alimentos no saludables. Creo que la razón por la que tantas personas en Honduras son obesas es porque Honduras tiene una gran variedad de alimentos increíbles. Muchos de los alimentos son a base de pescado y marisco porque Honduras toca mucha agua. Sin embargo, hay mucha carne y alimentos de origen animal. La cocina hondureña es una mezcla de cocina española, caribeña y africana. Algunas especialidades incluyen tamales, pescado frito, carne asada y baleadas, que son un tipo de taco hondureño. Honduras también tiene muchas sopas como sopa de soja, sopa de carne de res y sopas de marisco. Hay mucho que decir sobre este hermoso país, pero eso llevaría una eternidad a terminar. Así que, por ahora, gracias por escucharme a mí y adiós señora Perroso.